El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la candidatura senatorial de Luciano Cruz Coque, quien iba por el cupo DRN en la región de Antofagasta. El recurso fue presentado por el Partido Socialista, colectividad que aseguró que su condición de ministro lo obligaba a haber dejado al gobierno un año antes de las elecciones. La Intendencia Metropolitana anunció que presentará querellas contra quienes resulten responsables por la quema de buses y ataques a carabineros durante la noche del 11 de septiembre. Hubo más de un centenar de detenidos, 36 carabineros heridos y tres buses quemados. Los trabajadores del registro civil rechazaron la propuesta del gobierno y la ANEF evalúa plegarse al movimiento en caso de que no haya soluciones en el corto plazo. En tanto, la primera comisaría de Santiago continúa atendiendo a las personas. Aquí comienza Hora 20. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Hora 20. 12,3 grados de temperatura en este minuto aquí en Santiago. ¿Cómo le va, Beatriz Sánchez? Muy bien, Pato Muñoz. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo están todos? Arroba Hora 20 en la red para que empiecen a tuitar con nosotros. Recuerden que estaremos con el candidato Marco Enrique Gominami. Contestará a sus preguntas el mismo ejercicio que hicimos ayer con otro de los candidatos presidenciales, Alfredo Sfeir. Ustedes son los protagonistas. Arroba Hora 20 en la red. Pueden ocupar este hashtag que aparece o gato. Si quieren, va a aparecer durante todo el programa. No se preocupen para que ustedes empiecen ya a enviar sus preguntas. Vamos ahora a las noticias. El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la candidatura senatorial de Luciano Cruz Coque, quien iba por el cupo de renovación nacional en la región de Antofagasta. El recurso fue presentado por el Partido Socialista, colectividad que aseguró que su condición de ministro lo obligaba a haber dejado el gobierno un año antes de las elecciones. En cualquier momento va a hablar el ex ministro de Cultura sobre esta situación que deja bien empantanado lo que pasa con la alianza. Vamos de inmediato hasta la sede de Evópolis, al que pertenece a Luciano Cruz Coque, con Francisco Sanfurgo. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches. Bien, hola, buenas noches, Bea. Claro, nosotros estamos esperando que en cualquier minuto llegue ahora el ex candidato Luciano Cruz Coque, porque estaba precisamente en Antofagasta, en la región por la cual él iba como candidato a senador, pero que finalmente, ya lo has dicho tú, fue imputada a su candidatura y bajada por cuatro votos contra uno en el Tribunal Calificador. Y estamos esperando que llegue entonces desde el aeropuerto directamente a la sede del movimiento Evópolis para referirse a estos hechos, a esta impugnación que hizo el Partido Socialista en su contra y que finalmente terminó con bajar su candidatura senatorial, que recordemos ahí la disputa tenía que ver con si él efectivamente era o no era ministro, si el Ministerio de Cultura ejerce específicamente como ministerio y cuáles eran sus atribuciones, lo que finalmente ahí hubo un desacuerdo entre lo que dijo la Contraloría, que finalmente decía que él no tenía el rango específicamente de ministro, pero el Tricel dijo otra cosa y aceptó la impugnación del Partido Socialista y bajaron la candidatura por cuatro votos contra uno, que además es inapelable, por lo tanto ya queda absolutamente fuera de carrera y, por lo que nos comentaban ahora, a evocarse directamente a apoyar a los candidatos que Evópolis lleva para estas senatoriales, diputados y presidenciales apoyando a los candidatos que estimen conveniente. Pancho, yo quería preguntarte por algo que dijiste sobre el final de lo que estás contando y este carácter de inapelable que tiene el fallo del Tricel y es por qué, es porque no hay otro tribunal que en paralelo vea los temas que ve el Tricel porque es exclusivo, porque en general en la justicia siempre hay una instancia a la que recurrir y aquí llama la atención que no existe. Claro, es que finalmente el ente que tiene la última palabra en cuanto a elecciones se refiere es precisamente el tribunal calificador de estas mismas, por lo tanto el Tricel es palabra definitiva respecto de resolver disputas como esta o disputas como, por ejemplo, cuando se inscriben tarde las candidaturas o cuando no se presentan los papeles correctos, es finalmente el Tricel la palabra definitiva y en este caso también lo fue por cuatro votos en contra, contra uno a favor, finalmente se dictamina que no siguen como candidato a senador Luciano Cruzcoqui. Ahora Pancho, tú estás a la espera ahí de que llegue el mismo Luciano Cruzcoqui que además estaba en Antofagasta ya haciendo campaña para que dé su declaración, pero lo mencionábamos en un principio, esto empantana mucho la situación de la alianza en Antofagasta porque no solamente es un rechazo a una candidatura, sino que no se puede levantar otra candidatura en reemplazo porque están ya fuera de plazo, se inscribieron las candidaturas formales, lo que deja a la alianza en una situación bien compleja, porque el que antes era militante de Renovación Nacional, que era el cupo por RN, quedó fuera del partido, va en forma independiente como es Carlos Cantero, entonces la alianza queda en definitiva con un otro postulante que es solamente de la UDI, o sea, esta situación provoca que las fuerzas de la alianza vayan por separadas, lo que hace que la concertación potencia se segura. Se arriesgan al doblaje finalmente. Exactamente, entonces de verdad que esto ha provocado una serie de reacciones, va a ser bien interesante la postura que conozcamos del mismo Luciano Cruzcoqui ahora que va a conversar con todos los medios de comunicación. Sí, va a ser interesante ver también cuál va a ser el despliegue finalmente de la alianza para apoyar a los candidatos que finalmente van independientes, pero si no se unen, y lo escuchábamos hoy día cuando hablaba Carlos Larraín también, que confiaron absolutamente en la legitimidad de la postulación, y ahora quedan un poco a la deriva y tienen que ver qué armas unen y qué armas utilizan para evitar precisamente el doblaje que queda tan latente en la región de Andofagasta. Dale Pancho Sanfurgo, muchas gracias por toda esa información y nos vamos a quedar a la espera apenas empiece a hablar Luciano Cruzcoqui, nos avisas. Sí, apenas aparezca, contactamos. Sí, buen revuelo político decía Beatriz Sánchez por esta decisión que es básicamente de Carlos Larraín, yo he escuchado una entrevista reciente a Carlos Cantero hoy en la tarde y decía que incluso cuando el presidente Piñera quiso hacerle una observación respecto a ese tema, Carlos Larraín le dijo no, el que firma la papeleta soy yo, como diciendo la responsabilidad final es mía, así que déjeme insistir con esto de Luciano Cruzcoqui que para ellos termina mal. Y ya estamos en contacto con Francisco Díaz, secretario general del Partido Socialista, estuvo con nosotros hace solo unos días planteando justamente lo último que se conocía, el Tricel proyectaba que hoy jueves iba a conocer el resultado. Francisco, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, la reacción por parte del Partido Socialista luego de que presentaran esta moción y que el Tricel aceptara sus argumentos. Sí, bueno, estamos evidentemente satisfechos con este fallo porque creemos que restablece el imperio del derecho, que fortalece el principio de la buena fe y que fortalece el principio de la igualdad ante la ley. Aquí lo que podría haber ocurrido era la intervención electoral más grosera que uno tuviese memoria en Chile. Es decir, un ministro haciendo campaña hasta último minuto, renunciando, presentándose a candidato y después ganar. Eso era inaceptable y nosotros lo planteamos con fuerza al tribunal, con argumentos sódios desde el punto de vista jurídico y estamos muy satisfechos con este triunfo. Francisco Díaz, el escenario político nuevo, sí, Luciano Cruzcoque, lo están admitiendo incluso desde la alianza, es un escenario político en el que ustedes tienen una importante chance, no voy a decir que toda la chance, pero una importante chance de doblaje. ¿Las cifras que ustedes tienen hoy en su poder avalan eso mismo? A ver, mira, es como más o menos evidente que un candidato de derecha en la lista, otro candidato de derecha por fuera, es una situación más favorable electoralmente, pero nosotros no nos movió el cálculo electoral y político cuando presentamos esta impugnación. Más aún, nosotros advertimos a Renovación Nacional, al gobierno, al propio candidato, de que nos parecía que era éticamente reprochable lo que estaban haciendo y legalmente muy cuestionable. Advertimos que íbamos a hacer esta presentación antes de que siquiera se inscribieran las candidaturas y no supiéramos del elenco de candidatos. Por tanto, el cálculo electoral, que lo haga la derecha de Renovación Nacional y que de paso mejore el cálculo jurídico. Ahora, Francisco, esta misma situación, yo sé que es complejo en estos momentos en que ustedes hicieron una presentación, el Tricel les da la razón, mirar a lo que pasa en la misma alianza, pero ¿qué hay acá? La alianza tenía fundamentos, porque me imagino que usted revisó el fallo, digamos, tenía ciertos fundamentos para creer que no había problema en Luciano Cruzcoque, prefirieron arriesgarse porque a lo mejor era un buen candidato, ¿tomaron la decisión a destiempo y lo quisieron colocar igual? A ver, yo creo que este fallo demuestra la desprolijidad del famoso gobierno de la excelencia. Era un caso abiertamente cuestionable. De hecho, hoy día, distintos personeros de derecha así lo están señalando. Pero además, y lo que a nosotros más nos enervó, es que el gobierno y la derecha trataron de pasarse de listos. Era evidente que si un jefe de servicio con rango de ministro goza de una serie de privilegios y beneficios que solo competen a los ministros, era evidente que, por tanto, algunas de las limitaciones también les eran aplicables, entre otras, esta inhabilidad del artículo 57, número 1. Por tanto, la verdad, nosotros no tenemos que hacer cálculos ni comentar lo que puede haber pasado por la mente de esta gente. Lo único que podemos señalar es que si es que prosperaba la candidatura Cruzcoque, habría sido una burla para todos los ciudadanos y sobre todo, un caso de intervención electoral completamente inaceptable. Francisco, te puedo extender una pregunta que están haciendo por Twitter algunas personas y que tiene que ver con no tenemos la fecha exacta de las renuncias de Lawrence Goldberg y de Evelyn Matei, pero me preguntan por qué sus casos son distintos, por qué ellos, habiendo sido ministros de Estado, hoy están en carrera, Evelyn Matei para la presidencial, Lawrence Goldberg en la senatorial, y Luciano Cruzcoque es el impugnado. Bueno, primero porque Lawrence Goldberg renunció a ser ministro antes del plazo legal de un año, recordémoslo. De hecho, en esa misma ocasión, cuando renunció Goldberg, cuando renunció a la mand, se habló de quién más renunciaba para irse candidato al Parlamento y el propio Luciano Cruzcoque dijo yo no renuncio, sigo con el presidente Piñera hasta el final. El caso de Evelyn Matei es distinto por cuanto esta disposición de la Constitución, en el 57 número 1, habla de inhabilidades para ser candidato al Senado, a la Cámara, no a la Presidencia de la República. Ya, ahí está la explicación entonces. Francisco, le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros en Hora 20. No, gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Bueno, y ahora vamos a avanzar. Pronto vamos a retomar este tema porque recuerde que está pendiente el llamado de la unidad móvil. Luciano Cruzcoque va a comentar este tema. Se espera un punto de prensa y estamos instalados allí. Ahora le contamos que la Intendencia Metropolitana anunció querellas contra quienes resulten responsables de la quema de buses de ataques a carabineros de todos estos incidentes registrados anoche en 11 de septiembre. Hubo más de un centenar de detenidos, 36 carabineros heridos y tres buses del Transantiago quemados. Los responsables arriesgan hasta 10 años de cárcel. Más de 100 detenidos dejó en la región metropolitana la noche del 11 de septiembre. Balance oficial de 36 carabineros heridos en la capital, 16 intentos de saqueo y tres buses del Transantiago quemados. Por todos estos hechos, este jueves la Intendencia Metropolitana anunció que presentará querellas en contra de quienes resulten responsables por los delitos de porte de artefacto incendiario, desórdenes públicos, incendio, porte ilegal de arma de fuego y maltrato de obra a carabineros. La Intendencia se está en este momento querellando en contra de estas personas y esperamos a partir de ahora entonces que la justicia actúe y aplicando el máximo rigor de la ley. Fue una jornada con incidentes de diversa índole y en varias zonas de la capital que marcaron la noche del 11 de septiembre y la madrugada de este jueves. Cortes de luz, ataques a la prensa, barricadas, incidentes y enfrentamientos, buses y vehículos particulares quemados y disparos en varias poblaciones de la capital fue la tónica. En Los Prados, un grupo de encapuchados lanzó bombas molotov al estacionamiento de un supermercado líder ubicado en San Pablo con Neptuno. Tres buses interurbanos resultaron quemados por este ataque y las llamas alcanzaron parte del techo del supermercado. Bomberos logró controlar la emergencia. Uno de los voluntarios, sin embargo, resultó con lesiones leves. Sentía como reventar los vidrios, todo en la ventana, allá en la oficina, todo. Por suerte, no hubo mayor propagación de fuego, pero sí una gran cantidad de humo y gases en el interior del mismo, lo que evidentemente contamina todos los alimentos que entran en su interior. En la misma comuna, una sucursal del Banco Estado fue atacada con artefactos incendiarios. No hubo lesionados y tampoco pasó a mayores. En la comuna de La Reina, en tanto, un bus del Transantiago fue quemado en Larraín con Andacoyo. A esa hora, circulaba sin pasajeros, pues los recorridos dejaron las calles a las 23 horas, por recomendación de la policía. Afortunadamente, tampoco hubo lesionados, pero el fuego casi alcanza una de las casas cercanas. Es abordado por un grupo de individuos quienes amenazan al conductor haciéndolo descender de este para posteriormente lanzar unas bombas del tipo incendiario provocando el incendio y ciertos daños totales de este vehículo. Prácticamente ya las llamas llegaban aquí. ¿Su casa se la vio en peligro usted? Completamente. No sé a qué personaje se le puede ocurrir prender una micro de estas características al lado de las casas habitadas. La mayoría de los incidentes fueron protagonizados por menores de edad, quienes resulten responsables de los delitos por los que la intendencia se querelló, arriesgan penas de tres años y un día hasta diez años de cárcel. Hemos hablado ampliamente de esto. Se cumplieron ayer cuarenta años desde el golpe militar, pero alrededor de la fecha se cumplen hitos también. Están por cumplirse cuatro décadas del asesinato de Víctor Jara. Debido a esto se realizó una marcha en la Universidad de Santiago en honor al cantautor y también en memoria de los estudiantes de la universidad muertos en dictadura. Después del golpe militar, la Universidad de Santiago, conocida en ese entonces como la Universidad Técnica del Estado, fue una de las más dañadas. Más de 60 víctimas fatales y desaparecidos por la dictadura, marcan al recinto educacional, quienes este jueves se le rindieron un homenaje a ellos, como también a Víctor Jara, cuya muerte cumplirá cuarenta años. Todos los detenidos fueron trasladados hasta el exestadio Chile, conocido ahora como el Estadio Víctor Jara. Ahí, según los registros, se habría torturado y asesinado a diferentes estudiantes. Aquí en Chile hubo terrorismo de Estado, que este terrorismo de Estado se hizo con dinero del Estado, en lugares del Estado, con agentes financiados por el Estado y donde la tortura fue una forma salvaje y brutal de intentar acallar un pueblo que intentó resistir. Aquí hay miles de casos que siguen en la más absoluta impunidad. No hay que olvidar que en el caso del asesinato de Víctor Jara recién este año se ha podido avanzar, ha habido ahí una pequeña luz de esperanza. Víctor Jara estaba entre los detenidos, pero luego fue trasladado hasta el Estadio Nacional, donde lo mataron tras recibir 44 disparos en su cuerpo. Su viuda insistió en la necesidad de justicia y de extraditar al presunto asesino que está viviendo en Estados Unidos. La petición de extradición del señor que está señalizado como el autor principal de la muerte de Víctor, eso está en camino, es un proceso largo, no se puede esperar el resultado mañana. Hay un gran potencial de la opinión pública en el mundo que nos apoya en esta búsqueda, ¿no? Y especialmente en el caso de Víctor porque, como no sé si lo pueden escuchar, pero Víctor sigue cantando. Finalmente, Estados Unidos tiene que hacerse de la convicción de la importancia que es, no solo para la justicia en Chile, sino que para la justicia, para la lucha por los derechos humanos, que Pedro Barrientos Núñez sea extraditado y que en Chile enfrente el proceso judicial. Los 60 estudiantes de la universidad recibieron títulos póstumos durante este mes como una manera de saldar cuentas pendientes con la comunidad estudiantil. La marcha se originó sin problemas por el centro de Santiago y concluyó con un acto cultural en el estadio Víctor Jara. Bueno, ya veía usted lo de la romería, es que es inminente que se van a cumplir los 40 años del asesinato de Víctor Jara. Su caso no resuelto en la justicia está nuevamente en el tapete. Hoy jueves, un grupo de extranjeros comenzó una campaña para extraditar y enjuiciar a uno de los acusados del homicidio. Es el ex teniente de ejército Pedro Barrientos, quien actualmente reside en Florida y tiene ciudadanía norteamericana. Jueves, con movimiento en la embajada de Estados Unidos. Algunos esperaban por el trámite de sus visas. Otro grupo protestaba por la liberación de cinco cubanos presos en el país norteamericano. Mismo grupo que solidarizaba con una nueva campaña que busca justicia para el fallecido cantautor Víctor Jara. De visita en Chile, una delegación del Observatorio de la Escuela de las Américas pide a su embajador la expulsión de Pedro Barrientos de Estados Unidos, uno de los implicados en la muerte de Víctor Jara y quien vive actualmente en ese país. Creemos que Estados Unidos tiene que expulsar a este señor para que asuma su responsabilidad en el crimen de Víctor Jara. Nosotros nos sumamos a esta acción porque nos dimos cuenta que cuatro de los implicados de los ocho fueron entrenados en los Estados Unidos. Fueron entrenados en la Escuela de la América, una academia militar de los Estados Unidos. Te recuerdo Amanda El próximo 16 de septiembre se cumplen 40 años del asesinato de Víctor Jara quien fue encontrado muerto con lesiones por torturas y más de 40 impactos de bala en su cuerpo. Su figura se mantiene vigente hasta nuestros días y se acrecienta aún más en el contexto de esta fecha. Uno de los imputados como responsable por el homicidio cometido en el ex estadio Chile es el exteniente del ejército Pedro Barrientos. A principios de este año la Corte Suprema ratificó la solicitud de extradición del chileno. Además, hace pocos días la familia del cantautor presentó una demanda civil en su contra en Estados Unidos. Ahora la campaña por justicia busca extraditar, enjuiciar y quitarle la ciudadanía a Barrientos. Reclaman que es un fraude migratorio. Si hubiera divulgado que hubiera sido involucrado en algún tipo de asesinato o violación de derechos humanos no hubiera sido elegible para la ciudadanía estadounidense. Entonces, como él es ciudadano estadounidense quiere decir que si fue involucrado en eso entonces tuvo que haber mentido en sus aplicaciones. Arturo Vizcarra es parte del grupo de 17 personas que viajó desde Washington y forma parte de la asociación que es contraria a la Escuela de las Américas Instituto de Formación de Militares y Policías para Latinoamérica. Ahí estudió ahí estuvo Pedro Barrientos además de cuatro de los ocho acusados del asesinato de Víctor Jara. Entonces, ahí nace nuestro involucramiento en esta campaña específicamente pero en lo general trabajamos contra la militarización las políticas de militarización de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Los extranjeros entregaron una carta en la Embajada de Estados Unidos buscando la acción por parte de las autoridades norteamericanas. Esperan que se concrete la extradición de Pedro Barrientos a Chile para que pueda ser juzgado en nuestro país. El exmilitar niega estar involucrado en la muerte de Jara mientras desde la nueva campaña exigen que se acabe la impunidad en la que vive estando fuera del país. Estamos en el estudio Duravente con la esposa de Víctor Jara Joan Jara que nos acompaña esta noche. Joan, ¿cómo estás? Sí, acá estamos. Bueno, lo decíamos en la nota se está cumpliendo un aniversario que está muy ligado a lo que vivimos ayer que son los 40 años desde el golpe militar. ¿en qué situación está el proceso de Víctor Jara en la justicia como para solicitar esta extradición posible de Pedro Barrientos hacia nuestro país? Bueno, la petición de extradición ya está en los Estados Unidos. Sabemos como decía antes que es un proceso largo, hay que tener paciencia. Pero al mismo tiempo hay un caso nuevo que nace en los Estados Unidos que es un caso civil que es la única manera que se puede entablar este tipo de querellas allá y esto va apoyando digamos la petición de extradición y por ejemplo si puede llegar a través de un cuerpo de opinión pública ojalá digamos influenciar un poco el gobierno norteamericano porque es una cosa interna allá y sabemos que tenemos y Víctor tiene muchos admiradores y muchos amigos allí en el Estados Unidos y esperamos digamos que las dos casos juntos se pueden apoyar entre sí y se puede llegar o a la expulsión o a la extradición de Pedro Pablo Barrientos hacia Chile para que se juzga aquí ¿no es cierto? es un igual un proceso largo pero por ejemplo si él había mentido que no había tenido ninguna ya se me ha olvidado perdón y vengo llegando del Estados Unidos y tengo caseta y mi inglés aquí si tienes que hacer el cambio de switch no hay problema perdón si si él mintió digamos en su aplicación de ciudadanía norteamericano que no tenía nada que ver con las violaciones de derechos humanos es una razón para que le podría cancelar su ciudadanía norteamericano y por otro lado digamos hay tanta gente allá que piensa que su país así en el Estados Unidos no debe ser un refugio para torturadores y asesinos que hay ha llegado así solamente recién hay un caso donde se logró justamente ese triunfo digamos de expulsar una persona así joan yo quería preguntarle me comentaban si en algún momento vamos a tener que hacer una pequeña pausa en la entrevista le vamos a avisar hay una noticia ahí en desarrollo y estamos a la espera de que luciano cruzcoque comente su este fallo del tricel que lo ha dejado sin derecho a candidatura senatorial pero mientras no tenemos esa información yo quería preguntarle si para usted joan da lo mismo donde se haga justicia cuando alguien espera por tanto tiempo la justicia o la justicia necesariamente tiene que hacerse en Chile yo creo que sería mucho más sano digamos que la justicia si hicieras aquí ahora si en el Estados Unidos no puede ayudar a eso bienvenido no es cierto yo creo que la justicia es importante pero no hay que olvidar que hemos estado tantos años tantas décadas sin la verdad y eso yo creo que es una angustia demasiado grande que nosotros hemos compartido también con los familiares de los desaparecidos de los desaparecidos detenidos no es cierto y esa falta de verdad falta de saber realmente lo que pasó nos ha pasado con Victor también ¿no? porque yo vi el cuerpo yo sé en qué condiciones estaba el cuerpo sé y por eso estoy agradecido siempre al joven que me fue a buscar a buscarle el cuerpo en la morgue pero al mismo tiempo hemos pasado todos estos años sin saber cómo llegó este estado Victor y eso es como terrible uno no puede compartir con él si me entiende Joan estamos conversando con Joan Jara queremos seguir con ella nos está contando del proceso judicial del momento que se vive ahora después de la muerte del cantautor vamos ahora a establecer contacto con Francisco Sanfurgo está por hablar el ex candidato senador Luciano Cruzco que lo escuchamos ha fallado hoy a favor de la impugnación en contra de mi candidatura senatorial por la región de Antofagasta presentada por el Partido Socialista de Chile tal como señala el fallo expresamente y como también argumentó mi defensa nunca detenté la calidad de ministro de estado sino la de jefe de servicio con rango ministerial como ciudadano respetuoso de la legalidad vigente y de las instituciones acato el fallo y no haré más comentarios sobre ello quiero agradecer particularmente a los hombres y a las mujeres de la región de Antofagasta que me dieron su mayoritario respaldo durante estos meses hubiese querido que fuesen ellos quienes pudiesen democráticamente decidir esta elección no ha sido posible tenga la certeza que mi compromiso y mi corazón está con Antofagasta y con sus demandas agradezco a la candidata a diputada Paulina Núñez al presidente regional de renovación nacional René Piantini al presidente de renovación nacional Carlos Larraín por haber acogido esta candidatura independiente dentro de la lista de renovación nacional espero que otros candidatos independientes que hoy corren por fuera de lista se sumen también a la candidatura única senatorial de la alianza por Chile seguiré trabajando desde evolución política movimiento político que fundado por una derecha más inclusiva más amplia más libre apoyando a todos nuestros candidatos y por supuesto apoyando a mi candidata presidencial Evelyn Matei por último quiero agradecer a todas las personas que me han llamado a todos mis amigos a todos quienes me han manifestado su cariño en este momento tan particular quiero agradecer a Javiera mi mujer a mis tres niños y un abrazo grande a Antofagasta la llevo en mi corazón un complot político como lo dijo en el mismo comunicado breve Luciano Cruzco que no va a responder preguntas se le dio emocionado al final cuando cerró dando una reacción y básicamente agradeciendo no hay posibilidad lo decíamos antes no hay posibilidad de apelar al Tricel con esta decisión que lo deja fuera de la carrera senatorial por Antofagasta básicamente fue para agradecer a todos los que colaboraron con él y señalando que va a seguir en Evópolis pero ahora sin ningún tipo de candidatura Luciano Cruzcoque nosotros seguimos acá en hora 20 le habíamos pedido permiso a Joan Jara que es nuestra entrevistada ahora a propósito de lo que vieron esta romería que se realizó en honor a Víctor Jara y también basándonos en lo que viene judicialmente en este caso que después de tantos años de espera tuvo avances significativos en los últimos años y que ahora se apunta a Estados Unidos porque el principal inculpado en su muerte Pedro Barrientos vive en ese país Joan Jara conversamos mucho en estos días aquí en hora 20 hubo una discusión en el país respecto a estos 40 años que se cumplen desde el golpe militar son 40 años también de buscar verdad en el caso de Víctor Jara ¿cómo se sostiene tanto tiempo tanta fuerza? ¿cómo no en bien chileno se lo voy a decir ¿cómo no tirar la esponja en algún momento y decir ya no más? Mira, ¿sabes qué? uno está la vida como tanta otra gente en Chile se cortó se cortó mi vida en el año 73 traté de edificar otras vidas así uno en la soledad con Chile afuera pero volviendo a Chile en el año 84 lo que yo quería recuperar era Víctor vivo presente entre la juventud con su obra con su voz todo eso no he pasado en los tribunales no he pasado en los tribunales yo he querido que la gente joven aquí en este país realmente conocía a Víctor en una forma más profunda sabía cómo era su vida su su convencimiento de dedicarlo a una sociedad más justa para todos ¿no? y eso me ha sostenido además esta sensación que Víctor estaba conmigo siempre ¿ah? entonces eso me ha dado la fuerza de duras hasta ahora ¿sí? Joan ¿y cómo mira el país? porque de alguna manera usted contaba lo que lo que usted hizo con su recuerdo y con su búsqueda de verdad para el crimen de Víctor Jara pero ¿cómo mira lo que ha hecho Chile en estos 40 años? porque ayer había imágenes de una multitud congregada en el Estadio Nacional recordando muy pacíficamente a las víctimas en una velatón pero también ha habido declaraciones que son francamente indignantes de militares y de violadores a los derechos humanos me refiero concretamente a la de Manuel Contreras que desconoció cualquier violación de derechos humanos habló de mil fusilados que estaban en el cementerio general desconoció la tortura desconoció los desaparecidos y da la sensación que todavía estamos ahí en una lucha retórica en este país para saber o para admitir qué es lo que pasó realmente ¿cómo nos mira usted? bueno pero ese es el 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 cuesco del problema ¿no es cierto? de que hay gente que no quieren no quieren saber no quieren admitir lo que pasó no quieren su su participación en hechos terribles ni siquiera que pasaron esos hechos terribles y yo no sé yo yo miro a la gente joven porque ellos no se engañan ¿ah? eso para mí es la gran esperanza de Chile realmente pero tiene que ir adelante sabiendo la verdad lo que pasó no se puede no pueden ser engañados y por eso la importancia de que se sale toda la verdad me sorprende en este aniversario toda la información que se ha entregado por fin de manera tal que las personas lo puedan también acceder a ello lo vamos a pegar en la puerta y también lo vamos a publicar en la página web hemos emitido un decreto con el objeto de prorrogar la vigencia de la cédula de identidad hasta el día 31 de diciembre de este año esto es importante todas las personas que tengan una cédula que haya sido emitida a contar del primero de enero del año 2003 del año 2003 van a haber prorrogada esta cédula hasta el 31 de diciembre de este año son más de 10 días de paralización y el diálogo entre las partes no existe por lo mismo es que se espera que persistan los problemas y las soluciones no prosperen y cuando ya solo quedan solo días para el inicio de las fiestas patrias este jueves la asociación Pro Consumo responsable de alcohol a Procor en conjunto con supermercados de Chile lanzaron la campaña de consumo responsable en estas vísperas con el fin de que los consumidores disfruten con responsabilidad con la llegada de las fiestas patrias este es un panorama recurrente y sobre todo este año con la cantidad de días libres es de esperar que el número de consumo de alcohol aumente aún más ante esta situación este jueves la asociación Pro Consumidores Responsables de Alcohol en conjunto con supermercados de Chile lanzaron la campaña de consumo responsable donde implementaron collarines informativos en los cuellos de las botellas para que las personas se informen de mejor manera de cuánto afecta el alcohol en sus organismos El collarín da información sobre la ley de tolerancia cero acerca del máximo permitido para estar dentro de la ley entonces que es una tabla con el peso el sexo y la cantidad de copas que se pueden tomar para estar dentro de la tolerancia Es una campaña que apela a disfrutar pero disfrutar responsablemente y cuidando también la salud de las personas A la campaña también se suma la realización de la productora Waki Toki con su ya difundido video de las 42 frases de las fiestas patrias Seguramente estas frases se hacen recurrentes durante este periodo dieciochero y donde el llamado es principalmente a los jóvenes para que disfruten y consuman con responsabilidad útiles y prácticos consejos como por ejemplo pasar las llaves si es que va a consumir alcohol Y si toma no maneje pase las llaves pase las llaves a otra persona y cuídese durante estas fiestas patrias Estamos hace 3 años tratando de crear conciencia y educando al consumidor para que consuma responsablemente alcohol y básicamente nos hemos enfocado en que conducir y tomar alcohol no son compatibles y en eso estamos tratando de educar al consumidor Del mismo modo Aprocor encabezó una encuesta sobre los hábitos de consumo como los chilenos tras la puesta en marcha de la ley de tolerancia cero Los datos arrojaron que el 90% de los bebedores resolvió no manejar si es que va a consumir pero también que el 68% de estos consumen sus hogares y solo el 31% fuera de sus casas ¿Qué es lo que están comentando ustedes en arroba ahora 20 la red? Vamos a seleccionar algunos mensajes Bárbara Travesti por ejemplo dice espero que esta vez los responsables si queden detenidos por quema de buses y hacer desmanes ya basta de destrozos en las calles síndrome de Tourette van a tener que presentar querella en la misma moneda es sabido que muchos de estos desmanes son montajes dice Amplac dice se viene la renuncia de Carlos Larraín a la presidencia de RN que está hablando y comentando esta desafección de Luciano Croscoque y de su candidatura por parte del Tricel Don Gato asesino de Víctor Jara otro valiente soldado entre comillas que arrancó y no dio la cara un asco Daniel Cáceres algún aporte dice algo nuevo Mugon Joan Jara no todo Chile está pendiente de sus asuntos personales dice él Charlie Alarcón según las convicciones de su campaña sobre qué párrafos ah no esa es una pregunta para Marco Enrique la vamos a dejar ahí tiene que ver con reforma a la constitución Imán Enrique Elme dice es increíble la fuerza de familiares ejecutados políticos por la dictadura veo a Gato Joan Jara y veo a tantas mujeres luchando seguimos revisando otros que llegan a Rua Hora 20 de la red la C dice suben el sueldo a los trabajadores del registro civil esa gente gana una miseria como tanto Gustavo Pallamares dice por qué no le ganaron a Cruzcoque en las urnas una vez más los políticos haciendo mal las cosas señala Alberto Orno reclama por haber interrumpido a Joan Jara dice así no se trata Joan Jara creo que fue una falta de respeto Pamela Sánchez me emociono mucho ver a una tan sensible Joan Jara que triste solo verdad y justicia para avanzar opina han llegado hartos a Rua Hora 20 de la red vamos a seguir revisando Tamo Valpo dice ¿y dónde está el presidente y los políticos que piden los votos adictos? pide la extradición al asesino de Víctor Jara Juan Torres Vargas se pregunta ¿por qué Carabineros votó un semáforo en el centro de Concepción? manda una imagen yo no la he visto todavía pero aparece en su Twitter antifascista dice el que muere cantando las verdades verdaderas siempre vivirá Víctor Jara tu canción siempre será nuestra canción nueva Manny Riquel me dice me sorprende toda la información que se ha entregado en los medios de comunicación en este nuevo aniversario y lo une a 40 años y Joan Jara parte de lo que llega a Rua Hora 20 la red lo del semáforo sucedió en Concepción está en la página web de la radio Bio Bio es un grupo de unos 8 carabineros que votan un semáforo y que cuando se le consultó a las autoridades de carabineros de la zona dijeron que primero iban a analizar la imagen y luego la iban a comentar pequeña está ahí ahí la tiene mire oye son rápidos ustedes si esto es está en la página web insisto de Radio Bio Bio y ahí está son carabineros con casco blanco como puede ver usted en la imagen de cerca se aprecia que visten el uniforme y ha dicho la autoridad policial que mientras no analicen esta imagen no darán versión alguna a los minutitos lo van a reponer a mí me encantaría conocer la explicación de carabineros frente a un hecho como este ¿por qué votarían un semáforo? a lo mejor estaba por caer si le podía caer un peatón puede ser una explicación vamos a hacer una pausa y ya seguimos aquí en hora 20 tras una reunión de coordinación en La Moneda los ministerios del interior obras públicas y transportes junto a la intendencia metropolitana y carabineros presentaron las medidas de contingencia para las carreteras de cara sabe usted a la masiva salida de Santiago Inus que debiera empezar mañana viernes el plan contempla algunos cambios en la ruta 5 norte y 5 sur y el llamado es a planificar el viaje viernes 13 sábado 14 y martes 17 de septiembre son los días en los que se espera una situación crítica en las salidas de Santiago se estima que casi 800 mil vehículos saldrán de la capital para las fiestas patrias esa enorme cantidad de automóviles podría hacer que un viaje de Santiago a Rancagua demore hasta 4 horas por el ya conocido panorama que se arma en la ruta 5 norte y 5 sur y también en la ruta 68 las autoridades anunciaron el plan de contingencia dos veces más vehículos van a salir de lo que salían hace 4 años en fiestas patrias y por lo tanto hemos venido trabajando para enfrentar esta congestión crítica el día sábado es un día especialmente complejo en la salida de Santiago sabemos que el sábado y el domingo de regreso pero por eso informarse mirar bien la información que está disponible en la página de Carabineros la UOCT también y Autopistas de Chile va a tener información detallada para que cada uno pueda decidir el mejor momento para viajar para los días 13, 14, 15 y 17 de septiembre se dispuso el sistema 2x0 en la cuesta Las Chilcas de la ruta 5 norte en dirección al norte en la ruta 5 sur en tanto se dispondrá el sistema 3x1 en Angostura en dirección al sur según lo amerite la contingencia medidas que buscan paliar la congestión de esos días si la congestión se produce por la plaza de peaje si en el fondo la causa de la congestión es la plaza de peaje sin lugar a dudas las autopistas van a proceder a lo que deben hacer que es levantar las barreras durante los días de fiestas patrias se contempla además rebajar el valor del peaje en algunas zonas para así incentivar los viajes nocturnos y en horarios valle también habrá algunas restricciones horarias a los camiones los controles de velocidad e ingesta de alcohol serán intensificados va a haber una fiscalización de carabineros que ha reforzado su personal en las vías más de 500 efectivos de carabineros van a estar durante estas fiestas un llamado a la población de que festejemos con la alegría y el descanso que nos merecemos pero que lo hagamos siendo cuidadosos en lo que tiene que ver con la conducción está previsto hacer estos controles o fiscalizaciones tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales en todo el periodo desde el día 13 hasta el 22 inclusive que son prácticamente 10 días largas esperas y kilómetros de congestión es justamente lo que se pretende evitar la congestión en los sectores de entrada y salida a la capital está prevista y el llamado es a informarse constantemente del estado de las carreteras medidas que deberán tomar quienes desean aprovechar al máximo y fuera de Santiago las celebraciones patrias y es una obligación legal que exista un contrato escrito para los trabajadores de las fondas y ramadas este jueves se realizó una campaña informativa para dar a conocer los derechos y deberes de los empleadores y también de los trabajadores así como de las medidas de seguridad que hay que implementar los detalles en la siguiente nota cuenta regresiva para las fiestas patrias y el ministro del trabajo quiso mostrar algunos pasos que aprendió en un curso express de Cueca previo al 18 así se marcó el inicio de las fiscalizaciones previas a las fondas y ramadas el parque O'Higgins está en plena instalación de sus puestos para lo que será la extensa celebración de la próxima semana y uno de los puntos a inspeccionar dice relación con los contratos entre empleadores y trabajadores durante las fiestas pese a hacer labores temporales el documento debe ser escrito y firmado por ambas partes las jornadas laborales no deben superar las 12 horas y se debe contar con medidas básicas de seguridad y salud para los trabajadores el llamado es a que se informen a que tengan sus contratos cumplan la jornada preparan los lugares de forma tal de que tengamos un 18 tranquilo en que podamos pasarlo bien todos los que vamos a tener esos días libres pero que además las personas que van a trabajar y nos van a estar ayudando a divertirnos tengan también las condiciones laborales la protección y el cuidado que ellos merecen el recorrido de este jueves se hizo como campaña preventiva en miras a la realización de las fondas en el parque O'Higgins pero que se replicará en el resto del país la idea es que los empleadores cumplan con las normas para así evitar problemas y costosas multas que pueden superar los 2 millones de pesos nosotros contratamos dos turnos así también ese personal llega más descansado y le da un mejor servicio a nuestro público entonces eso nos interesa a nosotros no nos interesa agotar al empleado nos interesa que trabaje a gusto los incumplimientos son objeto de sanciones y los encargados de aplicarlas son los distintos organismos a cargo de la fiscalización pero nosotros vamos a tener un registro y una evaluación de cuál fue el desempeño de cada uno de los fonderos y eso influye en su pontaje para futuras postulaciones cuando se vuelvan a realizar esta fiesta o cualquier otra actividad municipal además se examinarán los baños el uso de señaléticas extintores y salidas de emergencia entre otras cosas la idea es que todo funcione perfectamente para tener una buena y segura celebración dieciochera pero además de las fiscalizaciones en las fondas y ramadas también se inspeccionará a los trabajadores del retail quienes por ley no deben trabajar 18 y 19 de septiembre vamos a estar fiscalizando a partir del día 17 que esté todo cerrado a las 21 horas por lo tanto cualquier trabajador que ve vulnerado sus derechos ustedes tienen que reclamar en nuestra página web y nosotros vamos a mandar los fiscalizadores al lugar o a la empresa que se esté vulnerando los derechos de ellos información previa de gran utilidad tanto para empleadores como trabajadores la idea es celebrar la semana de la patria bajo el cumplimiento de las leyes y con todas las medidas de seguridad correspondientes el servicio nacional del consumidor y el ministerio de agricultura presentaron los valores de la canasta 18 el estudio reveló grandes diferencias de precios en productos como carne, carbón y cebolla artículos de primera necesidad antes del 18 el llamado es a cotizar y a no endeudarse se acerca el 18 a pasos agigantados y con la celebración llega también el cálculo del dinero a desembolsar serán 9 días de festejos que claramente se traducirán en un gasto importante por eso es que el CERNAC junto al ministerio de agricultura revelaron los valores de la canasta 18 hay una oscilación de precios que va entre los 15.500 y los 20.100 pesos en una canasta que contempla un kilo de carne pollo carbón longaniza tomate papa los productos básicos presentan diferencias importantes en sus precios por ejemplo la diferencia entre el kilo de sobrecostilla más caro y el más barato es de 1.200 pesos en promedio los precios de un kilo de tomates y de cebollas se diferencian entre 350 y 400 pesos dependiendo de donde se adquieran y por un kilo de papas se puede ahorrar hasta 250 pesos si se cotiza antes las carnes es donde se concentra parte importante del presupuesto y hay una oscilación hasta 3.800 pesos en los cortes más caros de diferencia de precios por lo tanto vale la pena hacer una cotización importante la papa incluso está más barata el año pasado estaba a 600 pesos al kilo hoy día está a 500 y el tomate ese significativo está entre 900 pesos hoy día el año pasado estaba a 1.600 pesos al kilo las fiestas patrias pueden dejar quebrado a cualquier bolsillo sobre todo si se comienza a festejar este viernes el llamado de las autoridades es a no endeudarse a gastar el dinero del aguinaldo y a no tentarse con los avances en efectivo el primer consejo es a tener las fiestas que podemos tener y a ser bien responsables con nuestro presupuesto y tratar de endeudarnos para conceptos que pueden ser más relevantes que pasar una buena fiesta ahora si usted lo va a hacer nosotros hemos detectado que en general los avances en efectivo son más caros que los créditos de consumo de libre disposición casi la mitad del valor de esta canasta corresponde a las carnes y también al carbón ambos productos presentan diferencias de precios en supermercados y ferias la idea es convertir las compras en un panorama familiar y programar el presupuesto para celebrar este 18 seguimos aquí en hora 20 estamos con el candidato presidencial Marco Enrique Dominami como está Marco muchas gracias por acompañarnos bien muchas gracias y vamos a seguir con este ejercicio que estamos haciendo donde ustedes son los que les preguntan al candidato a través de los twitter han estado llegando durante todo el día preguntas y vamos eligiendo para que nos repitan los temas básicamente esa es la fórmula Esteban M.M. dice paso más de 40 perdón 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 insisto Esteban dice en el twitter más de 40 carabineros lesionados que harías para protegerlos en fechas como esta y qué beneficios ofreces condeno la violencia si propongo que nos preguntemos por qué jóvenes eligen esta fecha para expresar su insatisfacción frente a necesidades fundamentales la condeno para no equivocar creo a su vez que cuando hay gobierno insolente cuando hay debate insolente también los pueblos responden con insolencia y yo condenándola y en si soy presidente por la vía de los votos como aspiro que usted nos den esa mayoría haré lo imposible para desactivar esa violencia por la vía del diálogo la política en la que está en deuda no es solo la economía te escribe Jimena Valenzuela y le pregunta tengo 47 años gano 680 mil líquidos cuando jubile ganaré menos de 150 mil ¿cómo mejoras eso? cambiando este sistema de administradora de falsas promesas por un sistema de reparto y que las FPs sean optativas con nuevas comisiones nuevas reglas pero hoy día vengo llegando de Viña del Mar sobre esta pregunta en el campamento Felipe Camiruaga donde viven más de mil familias y una mujer en un diálogo pequeño me dijo yo voto por Bachelet y me detuve para entender que había detrás en su caso viviendo en un campamento Bachelet fue presidenta la concertación gobernó y Matei pertenece a un gobierno que está gobernando y por qué volver a votar por los mismos y me interesó mucho me dijo mire porque en el gobierno anterior me dieron bonos y en este gobierno menos bonos a lo cual le respondí que es mi gobierno si somos gobierno también habrán los bonos de hecho hoy día anuncié un subsidio a la vivienda de 100 mil pesos etcétera etcétera pero los bonos no se dejan como herencia a los hijos no le van a quedar bonos y hablando con ella traté de escudinizar un poco más y me contó su historia ella tiene 3 hijos ha recibido 50 mil pesos en el gobierno anterior por bono y tiene un hijo en el INACAP que salió titulado este joven debe 1 millón 800 mil pesos y ya pagó 900 mil pesos 90 lucas mensuales con lo cual sacábamos la cuenta que en bonos recibió 600 pero está endeudada por 1 millón 800 mil pesos para que su hijo se titule salió para atrás y yo lo que quiero decir a los chilenos que por supuesto que las familias como son millones los chilenos que no viven subsisten yo entiendo el hambre de bonos entiendo la pregunta sobre la base de la mala remuneración pero a todos ustedes ¿ustedes a sus hijos le van a dejar un bono? ¿sus nietos dirán yo tuve una abuela que recibió un bono? ¿que recibió un bono? no lo que hay que dejar a nuestros niños es educación pública gratuita ¿cómo va a ser normal que esta mujer me diga que ella recibió bonos y que quiere volver a recibir bonos? yo la entiendo entiendo perfectamente esa necesidad de subsistencia pero debe ella en la universidad 1 millón 800 mil si las universidades son gratuitas si los institutos son gratuitos los estatales fíjese cómo va a rentabilizar su sueldo si esa mujer que gana 600 lucas y va a tener mala jubilación ya se está gastando si tiene un hijo o dos hijos el 60% de su sueldo en la universidad por eso creo en la gratuidad y soy enemigo del lucro en la educación si hay otro lo estoy buscando ahora porque llegan muchos twitter que pregunta justo de educación y quería agregar una cosita más acá dice JTL dice cómo se podría mejorar la excelencia de la educación apunta a la calidad ya que muchos hablan sobre gratuidad pero no cómo mejorar la base es una gran pregunta yo creo que los políticos tradicionales que yo aspiro a derrotar en 60 días más han hablado de calidad de una manera increíble yo le pregunto a usted cómo elige su colegio cómo elige una mamá que puede pagar un poquitito un colegio que es lo que llamamos calidad yo le voy a decir como se hace en Chile SIMSE el diario La Última Noticia de manera increíble publica un ranking perdón tú Beatriz tienes hijos yo también usted también usted le enseña un ranking todos los días a sus hijos le dice a su hijo vas arriba en el ranking en la casa vas abajo el ranking el ranking el SIMSE la competencia que es importante en la economía no es buena en la educación los niños no deben aprender a ganar y a perder deben aprender a colaborar y todo el sistema educativo está pensado sobre la idea de que usted y yo compitamos lo que per se no es malo si lo que no tiene es que compiten los niños no porque sea bueno competir sino para que el dueño del colegio gane más plata para que el SIMSE sea mejor para poder cobrar más por eso soy tan enemigo del lucro en la educación y tan a favor de la gratuidad la calidad es la integración ¿pero cómo se cambia entonces esa fórmula? además del SIMSE pruebas multidimensionales pero sobre todo quitando el lucro de la educación saquense incentivos que permite que un dueño de colegio compre y vende un colegio porque no es negocio que los niños sean parte como del lucro los niños se venden aquí en Chile es el único país del mundo en que los diarios hasta hace poco publicaban los avisos económicos que se vendió un colegio con los niños y la subvención la calidad es la integración está demostrado que si los niños estudian integrados en la diversidad aprenden más si usted estudia uniformado los que pagan 5 lucas con los que 5 lucas los que están en liceo fiscal con liceo fiscal los niños aprenden desintegradamente el uniforme escolar es una gran hipocresía ha fallado hoy a favor de la impugnación en contra de mi candidatura senatorial por la región de Antofagasta presentada por el Partido Socialista de Chile tal como señala el fallo expresamente y como también argumentó mi defensa nunca detenté la calidad de ministro de estado sino la de jefe de servicio con rango ministerial como ciudadano respetuoso de la legalidad vigente y de las instituciones acato el fallo y no haré más comentarios sobre ello quiero agradecer particularmente a los hombres y a las mujeres de la región de Antofagasta que me dieron su mayoritario respaldo durante estos meses hubiese querido que fuesen ellos quienes pudiesen democráticamente decidir esta elección no ha sido posible tengan la certeza que mi compromiso y mi corazón está con Antofagasta y con sus demandas agradezco a la candidata a diputada Paulina Núñez al presidente regional de renovación nacional Rodina Piantini al presidente de renovación nacional Carlos Larraín por haber acogido esta candidatura independiente dentro de la lista de renovación nacional espero que otros candidatos independientes que hoy corren por fuera de lista se sumen también a la candidatura única senatorial de la alianza por Chile seguiré trabajando desde evolución política movimiento político que es fundado por una derecha más inclusiva más amplia más libre apoyando a todos nuestros candidatos y por supuesto apoyando a mi candidata presidencial Evelyn Matei por último quiero agradecer a todas las personas que me han llamado a todos mis amigos a todos quienes me han manifestado su cariño en este momento tan particular quiero agradecer a Javiera mi mujer a mis tres niños y un abrazo grande a Antofagasta la llevo en mi corazón muchas gracias un complot político esas declaraciones de Luciano Cruzcoque fueron senador hace muy poquito su reacción y como dijo no respondió ninguna pregunta yo le quiero consultar usted fue uno de los perjudicados a la hora de que Renovación Nacional dijo postulamos a Luciano Cruzcoque ahora pasa esto está impugnado y RN se queda sin candidato ¿cómo reacciona? encuentro que ha sido una situación lamentable encuentro que el fallo es de una contundencia irrefutable cuatro a uno encuentro que se ha actuado con cierta negligencia no hago ningún cuestionamiento a Luciano Cruzcoque pero la mesa directiva de Renovación Nacional los que tienen la firma para inscribir los candidatos en mi opinión actuaron con por lo menos decir superficialidad porque el partido socialista anunció mucho tiempo antes que iba a impugnar porque consideraba que habían problemas de requisito lo dijo también la UDI había un informe en la moneda en el mismo sentido y muchos sectores le plantearon esto a Carlos Larraín y a su mesa y sin embargo él perseveró corrió este riesgo y los riesgos bueno tienen este destino que puede tener un resultado muy negativo hoy día el escenario electoral en la segunda región es extraordinariamente complejo senador los cálculos que se están haciendo dicen que hay una posibilidad es eso es una posibilidad de que el pacto nueva mayoría pudiera hacer un doblaje de allá y quería preguntarle que si eso sucede hay una responsabilidad política que me imagino a usted le parece que alguien debe asumir y que es ineludible ¿o no? Evelyn Matei ya lo dijo se corre el riesgo de doblaje y lo han dicho muchos otros sectores yo coincido con que hay un riesgo este riesgo reclama un momento de estatura de asumir con dignidad esta situación lamentable yo no soy partidario de buscar responsables están clarísimos los responsables ¿quiénes son senador? la mesa directiva que encabeza Carlos Larraín que fueron más allá de la prudencia fueron más allá y yo quiero decir claramente yo creo que Carlos en esto cometió un error no fue por cálculo político fue por motivaciones personales así lo entiendo yo así lo he vivido y motivaciones personales por una mala relación conmigo así de simple yo lo lamento porque en realidad cuestiones de este orden generan consecuencias políticas muy graves muy serias y en política hay que aprender la nueva mayoría la ex concertación ha dictado cátedra ¿cómo se hace política? la política es sumar la política es buscar acuerdos entendimientos consensos conversar en cambio la alianza y particularmente la mesa directiva de renovación nacional se ha especializado en restar en empujar en sacar a mí por ejemplo me convocaron a un proyecto político de centro derecha me pidieron que ayudara a traer gente de la concertación en su momento hicimos esa nueva mayoría creamos la idea de la coalición por el cambio pero a los pocos días de ganar el gobierno se raptaron el gobierno y ya no era de la coalición por el cambio sino que era de la alianza tanto fue así que al final la alianza me sacó a mí de la plantilla habiendo construido el escenario para triunfar habiendo proclamado primero que nadie a Sebastián Piñera estos errores se pagan y hay mucha gente que ha quedado molesta marginada herida por esta situación yo espero que se aprenda esta lección en política no hay que especializarse en restar ni en dar empujones en política se suma se conversa se buscan acuerdos y la gente siempre se entiende más fácil de esa manera que con los malos tratos y yo diría el poco criterio que ha habido lo segundo que quiero señalar Antofagasta es la región más pujante que tiene Chile la más desarrollada la que tiene niveles realmente increíbles vive casi medio millón de habitantes en esa zona ¿cómo es posible que no haya uno digno de representar la tierra donde nació donde formó su hogar donde crió sus hijos donde tiene sus nietos ¿cómo es posible que haya que llevar gente de Santiago más respeto más consideración más prudencia al momento de mirar esta situación no sigamos ninguneando a las regiones la gente de la región tiene tanta dignidad como la de Santiago y merece tener voz y poder representar a su región en el parlamento creo que esa elección es muy necesaria de aprender brevemente Carlos Cantero tiene que renunciar Carlos Larraín yo no me pronuncio respecto de aquello yo creo que ha cometido errores garrafales este es un partido que ha perdido varios parlamentarios sin ni una elección simplemente por animosidades por voluntarismo por falta de prudencia yo por lo menos he tenido una convivencia muy muy mala con Carlos Larraín y en todo caso yo no tengo animosidad ni tengo molestia ni tengo ninguna indisposición en ese sentido pero dejo constancia de que las cosas se han hecho mal y que en mi opinión se ha contribuido mucho a generar un pésimo escenario político electoral y en política hay que hacerse cargo y responsable de ese tipo de situaciones senador Cantero muchas gracias por acompañarnos en Hora 20 encantado muchas gracias por invitarme a esta conversación buenas noches buenas noches bueno y nosotros le proponemos ahora hacer una pequeña pausa comercial ya seguimos aquí en Hora 20 que es lo que nos han escrito a arroba ahora 20 la red nuestra cuenta de twitter lo revisamos Pamela Rosales es chistoso las 40 micros que iban a quemar yo vivo cerca de Villa Francia y veía como dejaban las micros votadas por horas dice Pamela Patricio Alonso la derecha se quiso pasar de lista con la candidatura Cruz Coque que tiene que decir Carlos Larraín la derecha miente otra vez Carmen Gloria Muñoz con que cara piden aumento de sueldo en los registros civiles dice se atienden pésimo y nunca han trabajado bien Macarena y Lavaca que pasará con la ley de fármacos hoy hay muchos enfermos que no pueden acceder a sus medicamentos Manuel Barrueto lo mejor del fin de semana largo las calles vacías en Santiago los que nos quedamos las disfrutamos saludos dice Rodrigo Ureta quien es más Catapilco dice Meo de Bachelet o Parisi de Matei y Mauricio Venegas si Marco Porchile hablara sin tanto panfleto y eslogan ok no sería mejor regresemos otros arroba hora 20 en la red como siempre Mario Aníbal Reyes dice los partidos de la alianza están quebrados en imagen Claudia Iori nos pregunta y Bachelet todavía no acepta invitación no Claudia todavía no la acepta Lilian dice no son solo cédulas la dignidad de los trabajadores tiene que ver con lo que pasa en el registro civil Felipe Jara deberían hacer lo mismo con los escalonas los moreiras que nunca han vivido en la zona donde se están candidateando Lili de Sol retuitea hora 20 dice mañana hashtag José Agato Marcel responde hora 20 envía tus preguntas recuerda mañana viernes viene Marcel y efectivamente pueden enviar sus preguntas también Lorena dice porque el geriatra es una subespecialidad debes hacer primero medicina interna esto respondiendo a una respuesta que entregó Marco Enrique Ominami Lilian dice que se ordena más grande de la ministra miles de vehículos sin tramite cientos de afiliación penal sin informar a propósito del registro civil es parte de lo que llega hoy día arroba hora 20 la red nos vamos pero minutitos antes de las 7 de la mañana nos reencontramos en hora 7 que tengan estupendo día resto de día chao chao